Son las diez de la mañana con treinta y dos minutos y momento ya de nuestra sección de los días viernes siguiéndole la el ritmo, la ruta al proceso constitucional y particularmente el trabajo del consejo, ¿Ah? Que eh dicho sea de paso ha estado entrando ya en varias votaciones durante estos días la la que empezó a marcar un poco la cierta inquietud en el oficialismo tiene que ver con el el rodeo y el deporte nacional con eso empezó la semana sin embargo hemos tenido que han pasado para nada desapercibidas y que queremos eh comentar sin ir más lejos el día de hoy con eh Mario Sobarzo doctor en filosofía moral y política académico del departamento de filosofía de nuestra universidad ¿Cómo estás Mario? Bienvenido como siempre acá a Radio Usage. Muchas gracias Rodrigo, feliz de estar acá nuevamente en la radio y poder compartir con los auditores y auditoras de la de aquí de la universidad ¿No? Que es una radio universitaria siempre es un gusto eso. Exacto. Oye Mario eh te di en la introducción el ejemplo de lo que pasó el a principios de semana que ya encendió las alertas sin embargo por ejemplo en las votaciones que se dieron el día de ayer también hay algunos temas que generaron cierta controversia por ejemplo el sector de republicanos votó en contra de la norma que se hacía cargo de los efectos del cambio climático eh la UDI eh junto a los sectores de oficialismo habían votado a favor pero por el tema de los quórum no alcanzó y finalmente se rechazó eh otro de los temas que estuvieron presentes el día de ayer la norma que protege el medioambiente marino y glaciares también fue rechazada en la jornada del día de ayer y y temas sensibles a lo vinculado a la vivienda se se planteaba una norma de una vivienda digna segura y propia sin embargo se rechazó en bloque por parte de la oposición esta temática. Algunos de los elementos que han marcado la semana y que quiero también conversar contigo porque se están eh tal vez eh confirmando algunos de los temores que existían en principio. Bueno de todas maneras yo creo que los temores eran bastante razonables hay que considerar que la mayoría ¿no? Los veintidós eh representantes republicanos eh sabemos las banderas con las que venían agitando y con lo que llegaron. De hecho ellos no llegan apoyando la la convención ni mucho menos no llegan apoyando la posibilidad de cambio constitucional. De hecho pensaban incluso votar para que no se volviera a hacer un proceso. Y y nos sorprende mucho este de locura ¿no? ¿no? Porque uno cuando es que ve el tema de del rodeo que es un caso sintomático. La región ¿no? De la zona sabemos bien que el rodeo siempre fue un deporte de jutre ¿no? Los jutres se le dice a los campos al tipo que es de clase alta. No es el el rodeo no lo hacía el campesino pobre no era una temática de eso por una razón muy sencilla. Tú no vas a dañar una una un novillo una vaca que pueda servirte para poder eh procrear o para poder hacer otras cosas. O sea, eso en el mundo del del campesino es el novillo que tiene. No es una cosa con de que tú vayas a sacrificar. En cambio por supuesto que el jutre sí le importaba el hecho de poder mostrarse y salía con todos sus aperos. Aperos que son millonarios para la gente no lo sabe pero un apero de uno de estos huasos eh de la clase alta. Hay que desembolsar harto. Hay que desembolsar harto. Entonces es un síntoma ¿no? No quiero decir con esto que sea lo más relevante ni mucho menos pero fue como un aviso. Da cuenta de lo que es lo que está detrás de las concepciones republicanas de lo que es el el interés de clase que representa el partido republicano. Recordemos que el partido republicano es un representante justamente de eh las posiciones más conservadoras no por casualidad sino porque representa los intereses de las clases más acomodadas del país. Entonces no no llama mucho la atención, no sorprende tanto. Ahora, respecto de eso mismo bueno, eh parece bastante obvio ya incluso la CADEM que muy extrañamente después que en el proceso constitucional anterior sacaba todas las semanas cómo iba moviéndose el apoyo, el rechazo a la a la convención. Hoy por hoy llevaba más de un mes sin haber sacado ninguna información y cuando aparece dice que el sesenta y dos por ciento hoy día de la gente está por rechazar la constitución actual. Eh lo cual se acerca bastante a los resultados de la de lo de lo que ocurrió en la elección anterior. Eh así que en ese sentido pareciera que el lo más interesante de todo esto no es que estamos como entrampados en un proceso donde por una parte sabemos que el tema constitucional no es una cosa menor porque está eh frenando muchos procesos de transformación, muchos procesos de cambio que son urgentes, que son necesarios, que no es cualquier cosa lo que estamos debatiendo y por hoy eh es una es una constitución que impide las posibilidades y el desarrollo de la sociedad. Es una constitución la como digo propuesto de lo mismo que está reconociendo CADEM y no solamente CADEM, Plaza Pública, etcétera, todas las 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 diferentes eh eh encuestas están reconociendo que esto va directamente al fracaso que probablemente la gente la va a yazar. Entonces los guarismos, las discusiones respecto de eh ciertas cuestiones como son por ejemplo la protección del lecho marino o el tema del medio ambiente. Y que todo esto, perdón Mario, también puntualizar de que estas son votaciones que se están haciendo en las mismas comisiones de trabajo en en el consejo. Ya habrán también otras instancias donde se van a votar en el pleno. Claro. Sin embargo estas enmiendas, estas indicaciones ya te están dando una una cierta idea de por dónde pueden ir también los diferentes apoyos. Claro, es que es que ahí ese es el tema, no más allá de si es en las comisiones o en el pleno, hay que considerar que hoy por hoy hay una sobre representación de la derecha, de ningún caso, ni partido republicano, ni las derechas más tradicional, la UDI y renovación nacional o estos partidos derivados de ellos. En ningún caso yo creo que hoy por hoy representen más del 50% de la población. No su imaginario, su identidad, es una identidad que es muy contradictoria con los intereses materiales de la gente. Entonces la verdad es que lo que va a salir, lo que puede ocurrir, es una constitución que es una constitución de Pinochet 2.0, eso es lo que vamos a encontrarnos, y que probablemente en algunos aspectos sea mucho más radical que incluso la constitución actual de Pinochet, que en algún sentido tuvo algunas reformas con lago, y ojo porque también hay que no olvidar que el año 1989 también tuvo reformas la constitución, y dentro de esas 50 reformas, 40, 50 reformas, se previsitaron, que incluso en esa es la última reforma en la que se elimina el plebiscito, ¿no? Una de las cosas dentro de esas reformas es que se elimina el plebiscito, y se elimina el plebiscito por la gente de la concertación, que tiene temor a que si el plebiscito queda instalado al interior de la constitución, lo que puede hacer es que se destructure la constitución del 80, porque existe la posibilidad efectivamente de apelar a la gente en forma directa, y esto podría, en un contexto donde es que la dictadura estaba siendo desmontada, por lo menos en un nivel simbólico, podía haber representado avances, transformaciones mucho más rápidas que lo que la derecha quería, y pusieron este veto que, entre otras cosas, no estuvo hasta la década, hasta el año 2000, ¿no? Hasta iniciado el siglo XXI, con senadores designados, ¿no? Una cuestión que uno hoy día se le tiende a olvidar, con leyes de amarre, etcétera. Entonces, hoy por hoy vemos que lo que podríamos volver es a una constitución de Pinochet 2.0, yo no creo que vaya a ser aprobada directamente, sabemos de que, y esto es lo grave, ¿no? Como digo, porque vamos a tener tres procesos constitucionales fracasados en menos de los últimos cinco años. Sí, y además, Mario, ahí entrar también en ponernos en escenarios futuros, porque, bueno, si nos dejamos guiar por, no solamente estos sondeos a los que tú aludes, sino que además de lo que uno escucha en el día a día, en el metro, cuando conversa con los cercanos, con la familia, queda la impresión de que nadie está del todo conforme con lo que se, eventualmente se puede plebiscitar en el mes de diciembre. Y ahí vienen también los escenarios que se vienen de aquí en adelante. No está cerrado el tema de un nuevo proceso, a pesar de que yo creo que a muchos se dice descabellado volver a llamar a un proceso constituyente. Y está además el escenario de las reformas constitucionales, porque las demandas siguen presentes. En algún momento se planteó el cambio constitucional puede ser un buen elemento para hacer eco a aquellas demandas que explotaron en el 2019. Sin embargo, hay varias iniciativas que pueden ser de ley, otras de reforma constitucional, y que no es para nada descabellado pensar de que puede ser una de las alternativas o de las causas. Yo creo que es la salida que está evaluando el establishment, o sea, justamente hoy por hoy, porque se dan cuenta de que esto, aunque no sea evidente, no parece, pareciera que logramos normalizar el sistema, pareciera que los políticos se repusieron, todos se aplauden hoy día, ¿no? Unos a otros diciendo, bueno, logramos acuerdos, logramos resolver, sacamos la institucionalidad democrática, el año 2019, es muy propio de nuestra política, los aplausos entre unos y otros, y los palmoteos en la espalda, porque además son una casta, ¿no? Son un grupito que todos están relacionados familiarmente, incluso el caso, ¿no?, de A Profito de Democracia Viva, que vemos que eran pareja, o sea, es una construcción de casta, que no es menor porque tiene que ver con la formación cultural del decir más rico de Chile, que es un decir de casta. Entonces, sus grupos aledaños tienden a reproducir estas fórmulas, tienden a vincularse bajo esas lógicas. Y yo creo que se dan cuenta, por una parte, que esa fórmula está obsoleta, que no está dando respuesta a los problemas materiales de la gente, que está entrando en contradicciones con los intereses de la sociedad, y está no solamente entrando en contradicciones, sino que está anclando a la sociedad, le impide desarrollarse, está matando las fuerzas vivas de la sociedad, y está, por una parte, reprimiendo a los grupos sociales que siguen movilizándose, y que están exigiendo cuestiones que son reales, que son cuestiones materiales, que no se han resuelto, y que, claro, no es fácil de resolver porque estamos hablando de, algunas veces, de rezago histórico de 200 años, de 100 años, o por lo menos de 40 años, 30 años, 40 años, si consideramos el tema educativo. Hoy por hoy, la educación pública ya no da para más, por ejemplo, una cuestión que ya no da para más. Podemos seguir poniéndole parche, podemos seguir metiéndole un poco más de plata, pero la estructura de la educación pública, y el modelo de sistema de financiamiento, etcétera, es una cuestión que ya no da para más, y que va a seguir reventando, y a la gente le podrá molestar, que los profesores hagan paro, que los estudiantes se movilicen, etcétera, pero el problema es que son problemas materiales reales, los problemas del año 2001, cuando los estudiantes, del año 2006, cuando los estudiantes se movilizan por temas de infraestructura, no se han resuelto. Hoy día, los servicios locales de educación, que son la gran propuesta, ¿no?, que se hizo en el gobierno de la presidenta Bachelet para resolver las contradicciones que tenía la educación municipal, tienen los mismos problemas de la educación municipal, han traspasado la lógica del sistema privado, la lógica del sistema capitalista, a lo que es el sistema de educación del servicio local de educación, o sea, son una especie de municipio en grande, con los mismos problemas que tienen los municipios en pequeño. Entonces, vemos que estas realidades materiales, estos problemas materiales, no se están resolviendo, vemos que la gente, la rabia se sigue acumulando, una rabia que está asociada además a una experiencia de impunidad para la élite, una experiencia que empieza a olerse como un grado de corrupción brutal, porque cuando empezamos a ver que desde democracia viva, hasta las fuerzas armadas, la iglesia, etcétera, están todos metidos, empieza a haber una conciencia de que en realidad la corrupción no tiene que ver ni con dinero, ni tiene que ver con cuestiones de privilegio, sino que tiene que ver con una descomposición moral, en el sentido militar que le aplica a de no ser una fuerza capaz hoy día la élite político, la élite, el establishment, el orden de dirigir a la sociedad, no es capaz de proponerle a la sociedad una expectativa de futuro, pareciera que más bien al contrario, cada vez que nos salen con algo, nos salen con una cuestión que suena cada vez a más arcaico, más anacrónico y que no tiene vínculo con la realidad de la gente, porque además se educan en otros colegios. Hablemos un poco también de la ciudadanía, del convencimiento que tiene la ciudadanía de poder ser agente de cambio, en este caso, en la posibilidad de sacar adelante o votar a favor un proyecto constitucional. A mí me da la impresión de que, no sé si por idiosincrasia o por otros factores, de repente a la ciudadanía le genera cierto temor dar ciertos pasos. ¿Cuánto también influye eso en las dinámicas que estamos viviendo desde hace ya casi cuatro años? Sí, yo estoy de acuerdo completamente con el diagnóstico, pero creo que hay elementos que hay que considerar previamente. Primero, aquí en Chile hay una represión a la participación ciudadana, una represión a la participación y a la organización de la gente. Es todo nuestro sistema y esto es, recordemos a Ricardo Lago diciendo que las instituciones funcionan. Una de las cuestiones centrales es que las instituciones funcionan en la medida que corresponden a lo que la sociedad espera de ellas. Y esto es el problema. Hoy por hoy tenemos una institucionalidad que está construida desde el 10% más rico de la sociedad y que obedece a sus formas de organización, a sus formas de ver el mundo, a sus creencias, a su hábitus de clase. Pero el 90% de la sociedad con sus formas de organización o desorganización, porque recordemos también que el mundo popular en muchos casos ha atendido hacia la fragmentación, no hacia la incapacidad de poder articular sus formas de organización, porque, por ejemplo, los sindicatos, las juntas de vecinos u otras organizaciones vecinales que antiguamente podían nuclear a la sociedad, hoy por hoy, en la medida que tienden a ser capturadas justamente por los partidos políticos y los partidos políticos representan a 450.000 militantes, de los cuales con suerte participan 200.000 y embajada, con partidos como Revolución Democrática, que apenas supera el 5% de participación en sus elecciones internas. Y el RN también hace un par de semanas tuvo una participación baja. Ninguno supera el 50%, si eso es una cuestión. Entonces, ¿qué capacidades de nuclear, de producir una transformación puede ocurrir desde este lugar? Entonces, ¿qué es lo que ocurre mientras no seamos capaces de abrir el espacio de participación a lo que son realmente las formas de organización del mundo popular? Y ese es el problema, porque esas formas de organización del mundo popular están en directa oposición a lo que existe. Son formas de organización que son autonomistas, son formas de organización que son autogestionarias, son formas de organización que reivindican el elemento de la condición material. Por ejemplo, las joyas comunes, ¿no? Durante la época de la pandemia. Por ejemplo, las asambleas durante el estallido, etcétera. Ese tipo de organizaciones que emergen en forma natural cuando ocurren situaciones complejas, es lo que hoy día no está reconocido en el sistema político y no puede reconocer el sistema político. Desgraciadamente, es como que tú le pidas a una organización que necesita mantenerse cerrada para poder funcionar, que se abra. Es imposible, porque al abrirse empieza justamente la descomposición interna. Esto es lo que el viejo dicho, ¿no? Dice que el colocar vino nuevo en odre viejo. Cuando tú en un odre viejo colocas un vino nuevo, cualquiera lo sabe, se va a empezar a salir agua el vino por todas partes, porque el vino nuevo es un vino que tiende a fermentar y que tiende a producir justamente ruptura. Ese fermento hoy día es la juventud y no es menor que justamente los que menos participan del sistema político, de las organizaciones tradicionales de la sociedad, reconocidas institucionalmente, son los jóvenes que van por otro lado, que están organizándose de otra forma y, como digo, a contrapelo en oposición al mundo mayor, al mundo adulto. De ahí que llama tanto la atención también que este gobierno, integrado por jóvenes, movilizados, etcétera, tan rápidamente se haya, disculpen el término, no se haya achanchado en la forma de funcionar dentro del poder político, que se haya acostumbrado a que la cosa funcione así. Incluso se hacía muchas bromas en algún momento por esta transformación del look del presidente, ¿no? Que lo hemos visto peinadito hoy día, es como si lo hubiera agarrado la mamá y lo hubiera lo hubiera allornado, ¿no? Una cuestión que uno dice, bueno, pero ¿para qué? ¿Cuál es la razón de ser? ¿Cuál es el motivo? Bueno, eso, estas contradicciones, este tipo de cuestiones, más allá de si entran o no entran rostros juveniles, más allá si entra o no entra una cierta sensibilidad, por ejemplo, de las minorías sexuales o de o que podamos permitir la participación de un integrante del pueblo mapuche, etcétera, la verdad es que una colondrina no hace primavera, no logra generar, no logra producir las transformaciones, los elementos que son necesarios. Para eso, efectivamente, habría que abrir causas de participación y eso desde, no sé, desde las mismas universidades, la triestamentalidad, seguimos esperando, seguimos esperando la participación de los funcionarios a nivel de las universidades, seguimos esperando justamente que las formas de organización civil y popular puedan ser reconocidas en la Constitución, etcétera, y hoy por hoy, como digo, con esta nueva Constitución se ve poco probable, y es más, bueno, vamos a seguir viendo, yo creo que me encantan las indicaciones de los republicanos, debo reconocerlo, porque no había visto cosas tan delirantes desde la época, creo que salía los lunes de Merino, yo creo que son el equivalente a los lunes de Merino, los republicanos, y es muy interesante porque es algo que está ocurriendo también en Argentina, después del triunfo de Milley en las primarias, que en cuanto empiezan a aparecer las verdaderas banderas, cuando empiezan a mostrarse, ¿no? Porque ya ganaste, pero ahora tienes que empezar a salir a decir qué vas a hacer, empieza a aparecer lo ridículo que aparece en su política, especialmente pensemos en el caso argentino, que te digan que van a desprivatizar, que van a privatizar, o que van a dolarizar, que lo vivieron con Menem, o que vas a eliminar ministerios, etcétera, para el de punto de vista, es muy extraño. Bueno, acá con los republicanos ocurre algo semejante, que alguien le venga a decir que el deporte nacional va a hacer el rodeo, la verdad es que para nosotros, que somos de la zona, como digo, nos resulta no solo ridículo, sino violento, porque en realidad, ojalá la gente que va al rodeo fuera los campesinos pobres, pero los campesinos pobres, la verdad es que miran con horror cuando que ven que esas pobres vacan muchas veces, esos pobres no vivos, hay que sacrificarlo. Sinceramente, creo que, insisto, es un ícono, ¿no? De lo que es la desconectada, de lo tremendamente desconectado que está esta gente. Ahora, desconexión, como digo, que es transversal, no es solo de ellos. Mario, y para, nos queda poquito tiempo y quiero aprovechar ese instante también, ya que hablabas de aquellos, se generaron grupos negociadores al alero del Consejo Constitucional, ante la imposibilidad de llegar a consensos, y viendo las temáticas en las cuales se centran ellos, hay un grupo centrado entre temas vinculados a reclusión domiciliaria a los mayores de 75 años, derecho a la vida, ¿dónde están los riesgos también de dialogar y negociar este tipo de temas? Donde a mí me da la impresión ya habían decisiones y pasos avanzados, pensando, por ejemplo, en los 40 años del golpe de Estado, hace 10 años atrás, y me da la impresión de que entrar a conversar de esto se puede salir hacia atrás en temáticas que se parecía que ya se habían avanzado. Bueno, de hecho, el 80%, y esto no, estoy citando a Bachelet, ¿no? El 80% en 5 años son violadores de derechos humanos, o sea, estamos haciendo una ley a medida de los violadores de derechos humanos. Una cuestión que, mirado desde el punto de vista de los países desarrollados, resulta brutal, ¿no? Empezar a liberar sujetos que han cometido crímenes, como poner ratas dentro de las vaginas de una mujer, ¿no? De violaciones, hacer que familiares violen a sus hijas, etcétera. Y relativizar lo que pasó con la diputada Navellán. Navellán ciertamente muestra, ¿no?, el grado de perversión moral al que puede llegar la derecha, y es una cuestión que no es nueva, porque hay que recordar que aquí históricamente la derecha, la derecha económica, ha sido criminal. No es una cuestión que estemos inventando, lo ha mostrado Gabriel Salazar, las matanzas, la matanza de Santa María de Iquique, la matanza de Ranquil, la matanza, siempre han sido para defender los intereses económicos de un pequeño grupo, y eso es lo que la Unidad Popular en algún momento puso en cuestión, puso en duda, cuestionó, y obviamente que terminó como terminó, y terminó en la forma que tenía que mostrar esta derecha, una derecha que lo que termina por hacer es escenificar el horror, ¿no? Una cuestión que no habíamos visto, creo que, en ninguna anterior de los golpes de Estado, bombardeando la moneda. Eso no es un acto militar, eso es un acto de espectáculo para dejarle en claro a sus opositores de qué es lo que están dispuestos, hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Bombardear la casa de gobierno es uno de los delitos militares, uno de los crímenes militares, quizás que cargará como estigma la aviación, que no ha ganado nunca una batalla en todo el siglo XX que existe la aviación, nunca peleó nada, nunca ha ganado nada, nunca ha peleado nada, a diferencia de las fuerzas armadas tradicionales, el ejército y la marina. La aviación, su única acción militar es haber bombardeado una casa de gobierno que no tenía ni siquiera defensa antiaérea. Si eso es una acción militar que les dé honor, bueno, no sé qué podríamos considerar honor y en ese sentido podemos entender también todo esto de los milicos gate, podemos recordar al general Vega cuando ingresaba a muebles de ratán y los ponía como si fueran insumos militares, etcétera, ¿no? Nos da cuenta, ¿no? De esta descomposición moral que está, atraviesa en forma bastante extendida nuestra élite y cuando digo descomposición moral no digo que sean antiéticos ni mucho menos, lo que quiero decir es que no tienen la fuerza moral para dirigir a la sociedad y decirle vamos hacia un lugar porque esos denunciados terminan siendo tremendamente violentos para la inmensa mayoría de la gente. 10 con 54, no me queda más que agradecer a Mario Sobarzo que nos acompañó el día de hoy en este USACH participa donde estamos revisando la semana del consejo constitucional y hoy día enfocándonos un poco en lo que son el trasfondo de cada una de las enmiendas e indicaciones presentadas y que ya están siendo votadas. Mario, como siempre, agradecido que nos acompañas y saludos a todas y todos y buen fin de semana. Igualmente.